Qué bueno cuando me llegan estas cosas, así de sorpresa, de verdad, es genial, es genial. Hola, soy Nico Stigiano y si... ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Ah, ya me acuerdo. Hoy vamos a estar viendo un micrófono que creo que es la relación calidad-precio perfecta, perfecta. Para ir adelantándoles un poco, vamos a estar comparándolo con el Rode NT1A y también el Fifine 800, esa cosa de juguete pedorra. Y suena más o menos así, escuchen. La verdad que le puse ganas y les soy sincero, ahí pueden ver atrás, cómo estuve ecualizando y grabando y todo. Y no, no hay forma. No les puedo recomendar este producto, aunque realmente me gustaría, porque más allá de que por ahí no son sponsoreados y demás, después pueden llegar a surgir sponsor y puede haber plata de por medio, o me pueden dar un montón de micrófonos, o me pueden dar, no sé, micrófonos para sortear o para vender. Sinceramente no, 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 va en contra mío, va en contra mío y no puedo, no puedo, así que perdón que no haya un video con contenido realmente interesante, pero vengo probando un montón de productos que me van mandando y cosas y hay muchas cosas muy pedorras, sinceramente. Así como les he mostrado la UM2 y muchos me han criticado y les he mostrado el Fifine 800 y también muchos me han criticado. Con esto lidiamos a diario todo el tiempo, aunque no se ve, porque sinceramente no se ve el tras de cámara en donde probamos todos los productos que nos mandan, en donde ustedes no ven por ahí las ofertas de dinero y de te ponen plata arriba de la mesa para que hables bien de un producto y demás. Y viviendo de la música y conociendo lo que es vivir de la música y haber empezado de cero, puede llegar a ser súper tentador, agarrar y decir sí, agarro, ¿por qué no? Total, le invento, le dibujo, agarro, ecualizo y ya está, total, ¿qué me importa? Pero al menos en mi caso moralmente no puedo y a veces decir que no significa pelearse con cierta gente, ciertas marcas y por ahí son importantes y decirles que no es bastante negativo. Me acabo de pasar tres horas grabando un video que venía súper bien y ya había probado este producto y más o menos me gustaba, pero no todo lo que brilla es oro y hay veces que parece demasiado bueno para ser verdad. Seguro que no les sirvió ni una mierda, pero bueno, nos vemos la próxima. ¡Gracias!